Hola, en el ejercicio de hoy vamos a hacer la tabulación en frecuencias absolutas de unos datos de una encuesta. Lo que estamos haciendo es poniendo el subíndice i a la frecuencia absoluta que recordemos que es ni, luego vamos a nombrar fi que es la frecuencia relativa y vamos a nombrar también el porcentaje de la frecuencia relativa que es fi. A continuación voy a poner unos valores aleatorios de una encuesta. En este caso se supone que los valores de la frecuencia absoluta me reflejan la cantidad de personas que escogieron las opciones. En este caso estamos trabajando con variables cualitativas. Bueno, ahora vamos a hallar la frecuencia relativa y según esto entonces nos paramos en la primera frecuencia absoluta, la dividimos por el total de datos, vamos a poner F4 en la parte inicial tal como lo hice yo para que nos coja todos los valores. Aquí nos vamos en la opción número con dos cifras decimales por favor y luego nos vamos a copiar, luego pegado especial en valores y nos fijamos para que el porcentaje nos quede sin cifras decimales. Después de esto lo que yo voy a hacer ya estético que es poner la letra en negrilla, cambiarle el color a ciertas partes, poner los bordes para que se note que tengo la cuadrícula y cambiar el color de la parte de los títulos. Ahora lo que me van a ver hacer es analizar una pregunta que es con datos agrupados, que es una variable obviamente cuantitativa y para analizar datos agrupados hay que tener marca de clase. La marca de clase en este caso es la que estamos viendo que es x sub i, y luego vamos a tener n sub i minúscula que es frecuencia absoluta, luego la frecuencia absoluta acumulada que es n sub i mayúscula, luego la frecuencia relativa f sub i minúscula que se calcula de la misma forma que ya lo vimos con el ejemplo de la variable cualitativa, luego sigue f sub i mayúscula que es frecuencia relativa acumulada, luego los porcentajes de dichas frecuencias. Ahora lo que vamos a hacer para hallar la marca de clase, como la marca de clase es un promedio, o sea la mitad de los valores, digámoslo así, que se encuentran en los extremos, entonces en promedio escribimos igual promedio, abrimos paréntesis los extremos, por ejemplo en este caso el extremo es 2 y el extremo es 4, y le damos enter, y así con todos, los extremos son los valores que vemos ahí, que va de 4 a 6, de 6 a 8, de 8 a 10, de 10 a 12, esos son los extremos a esos que me estoy refiriendo, muy bien, así seguimos con todos, claro que si vemos hay una regla de formación, que son los números impares, 1, 3, 5, 7, 9, pues tranquilamente también se pueden escribir, si vemos esa regla de formación, a su vez entonces vamos a empezar con la frecuencia absoluta, que son la cantidad de personas que respondieron a la encuesta y que dicen que viven con 0 a 2 personas y así, en este caso son 19 personas las que dicen que viven con ninguna persona o con 2, que caen en ese rango, que podría ser 0, 1 y 2, aquí 42 personas que viven no con 2 sino con 3, entonces 3 y 4 y así sucesivamente, excesivamente, muy bien, entonces en este caso es la frecuencia absoluta acumulada, recordemos que la absoluta acumulada consiste en ir sumando el valor que tengo en la casilla primera, luego vamos sumando diagonalmente tal como nos lo permite hacer Excel, frecuencia relativa se calcula de la misma forma que la hicimos con la variable cualitativa, que es el proceso de dividir, y no olviden por favor presionar F4 para que le tome los valores como son, porque si no le sale error, el FI mayúscula que es la frecuencia relativa acumulada se calcula de la misma forma que se hizo la frecuencia absoluta acumulada, se calculan de la misma forma exactamente igual, a su vez entonces vamos a calcular los porcentajes, recuerden que se hace copiar y pegar, en pegado especial le damos valores y luego le corregimos las cifras decimales al porcentaje para que no nos salgan, porque las personas no son posibles catalogarlas por valores decimales, o sea una variable discreta en este caso, no es una variable continua, tú no puedes decir 35.2 personas, no, su valor no tiene sentido estadísticamente, bueno y ya lo otro que estoy haciendo es la estética, espero el video les haya servido, me dejen sus comentarios, si quieren más videos de este estilo me avisan, por favor denle me gusta si son tan amables, y síganme en mis redes sociales, chao.